Álvaro Silberstein es un joven de 28 años, ingeniero, emprendedor y fanático del deporte. Cuando tenía 18 años, sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en silla de ruedas para toda su vida. Me fracturé la médula y quedé cuadrapléjico. Eso significa que tengo aproximadamente el 75% del cuerpo paralizado. A volver a hacer todo de nuevo, volver a aprender a alarme los dientes, a empujar mi silla, a movilizarme, incluso a interactuar con la gente. La tetraplegia de Álvaro le permite mover el tronco y los brazos, pero no tiene movilidad en sus piernas ni en los dedos de las manos. Las dificultades que presenta Álvaro también son parte de la vida del 12,9% de la población chilena con diferentes grados de discapacidad. Las cifras son más significativas si se tiene en cuenta que en uno de cada tres hogares vive al menos un miembro discapacitado, lo que representa el 34,6% de los hogares del país. Desde el Servicio Nacional de Discapacidad, reconocen que en Chile faltan medidas para la integración de los 2 millones de personas minusválidas, pero afirman también que están trabajando en conjunto con varios sectores gubernamentales para crear las condiciones que faciliten su interacción con el entorno. El Servicio Nacional de Discapacidad no tiene la potestad reglamentaria ni tampoco tiene potestad fiscalizadora. Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar colaborativamente con diferentes instituciones de manera de apuntar a un diseño universal y por lo tanto a una accesibilidad que le sirva para todos. Luego de años de rehabilitación, Álvaro ha vuelto a realizar las actividades que hacía antes de su accidente. Hoy, ya lejos de las clínicas, considera que el deporte es su mejor terapia. Y de ahí de a poco empecé como a darme cuenta de que tenía que perrar para poder sacar mi vida adelante, asumir desafíos, ahora mismo si los cumplo o no, la cosa es como jugárselo. Porque el deporte es bacán, se puede hacer fácil, rico, hace bien. María Isabel Meneses fue la especialista que trató Álvaro durante sus primeros años de recuperación. Ella reconoce la importancia del deporte como terapia física y emocional. Efectivamente, para Álvaro es súper importante. O sea, la cara que él tiene mientras va tirándose del paracaídas o va haciendo bicicleta, denotan absolutamente que él está muy contento y eso es una de las características importantes que tiene el tiempo libre. Son actividades que a mí nadie me obliga a hacerlo y que disfruto solamente por hacerla. Actualmente, Álvaro trabaja en su propio emprendimiento y está postulando para continuar sus estudios en Estados Unidos. A pesar de los obstáculos, ha salido adelante. Gracias al apoyo de su familia y su actitud frente a la vida, ha podido realizar sus sueños, siempre con optimismo y entusiasmo.